La llegada de turistas extranjeros aumenta por primera vez en año y medio. España recibió en enero un total de 2,5 millones de turistas y crece el 1,1% según Frontour. Se rompe así una tendencia de 18 meses de descensos. El año pasado se cerró con una caída en el número de turistas del 8,7% por debajo de las previsiones. Ahora este incremento se debe a la evolución positiva del mercado francés, el italiano y el belga. También a una ralentización en la caída del principal mercado emisor, Reino Unido, que por primera vez desde octubre de 2008 ha bajado de los dos dígitos al registrar un descenso del 8,1%. Por destinos, Canarias fue la principal comunidad autónoma receptora de turistas, seguida de Cataluña. Por el contrario, Valencia y Baleares fueron las únicas que registraron resultados negativos en relación a enero de 2009.